Al final del camino cosecharemos amor, sembrado en desvelos, palabras, silencios y gestos. Compartiremos en cena festiva la mesa, en que un día dejamos unos panes y unos peces y descubrimos a nuestro lado a quienes tanto hemos querido. Contemplaremos nuestra historia como la ve Dios. Él nos dirá quienes fuimos. En su relato, Verdad y Misericordia bailarán entrelazadas para mostrarnos luces y sombras. Volverá a arder el corazón como en tantos instantes en que fuimos suyos. Quizás duela un poco el bien que no hicimos. La vida, mayúscula, eterna e invencible, acogerá la muerte en su abrazo. Al fin, habremos llegado a casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!